Pues ya la tenemos por aquí y es la nueva Outlander híbrida de la marca de Mitsubishi Esperemos pronto tenerla en el canal para hacerle la reseña Por ahorita los primeros vistazos En la parte de enfrente estamos encontrando muchos cromos como es característico de la marca Acompañado de materiales en color negro brillante Obviamente característicos de la marca Demasiados cromos, eso sí hay que resaltarle y creo que ustedes ya se pueden haber dado cuenta En temas de tamaño se podría decir es una camioneta que se ve pequeña Pero sí te está apareciendo mucha comodidad en la parte de los interiores Ahorita vamos un poquito más para allá atrás para que ustedes la conozcan Los rines de un tamaño bastante grande con un diseño muy pero muy importante La verdad el diseño de los rines es algo que a mí me llama mucho la atención de la parte estética por afuera La parrilla también es muy llamativa ¿Qué más podemos estar encontrando? Unos espejos con direccionales, bueno con luces direccionales Los signos de que obviamente pues es una camioneta híbrida Por la parte de los interiores es donde viene lo interesante Lo más llamativo por lo que todos buscamos a veces un vehículo Tenemos líneas muy pero muy cuadradas Tanto en la consola central, los asientos vienen deportivos entre comillas La verdad con un diseño bastante llamativo Costuras en color blanco como lo pueden ver por aquí para hacer el contraste Tenemos varios colores en la parte de los interiores que eso también resalta demasiado Un clúster de instrumentos totalmente digital como lo pueden ver por ahí Donde podemos ver muchas cositas de la camioneta La autonomía, rendimiento Pues sí, en general todo lo que tiene que ver con la configuración del vehículo Por la parte central estaremos encontrando esta perilla más llamativa Que es donde tenemos los modos de manejo porque esta camioneta cuenta con muchos modos de manejo Porque sí, la podemos meter al off-road sin ningún problema Una palanca de velocidades cuadrada, pequeña Es alguno de la marca creo Tenemos una pantalla flotante También en negro brillante que resalta mucho Como se los digo, unos interiores bastante pero bastante cuadrados Que vi en lo personal que soy amante de las cosas cuadradas Les puedo decir que estos interiores son una hermosura Y se llevan el 10 de 10 Por la segunda fila por aquí atrás estaremos encontrando unos asientos también cómodos Como pueden ver también tenemos las costuras en color blanco de estilo de rombo Y por último lo más importante el tamaño de la cajuela Que eso también es una cosa que hay que resaltar mucho Los vehículos, el espacio que te está ofreciendo en la cajuela Aquí la verdad no nos quedamos cortos en ese aspecto Yo les calculo que sí podemos meter maletas sin ningún problema Bien, bien, bien acomodadas Si entran unas 5 o 6 maletas sin ningún problema Como se los digo es una camioneta, una SUV Que viene pensada pues para el tema de la ciudad Oye se ve muy bien Y les puedo ver como para unas fotitos Y bueno ahí está el evento al que vinimos el día de hoy Para que lo chequen A ver que tal se ponen, regalar unos sombreritos Ahí ven todos con sombreritos Así que vamos a ver que hacemos ahorita Pues el lugar está bonito La verdad se ve bastante bonito Ya nos tomamos unas fotitos ahí Que es lo importante, las fotos Oye se ve, sí se ve muy bonito Oye, sí se ve muy bonito Pues después de una larga caminada Que la verdad se disfrutó porque había cosas muy bonitas para ver Ya estamos aquí en el evento Aquí están como las gradas entre comillas Estamos sentados literal en el pastito Y aquí es donde se va a presentar El nuevo modelo de la marca de Mitsubishi Ya que le están pegando mucho al lado eléctrico Al húmedo de que en general todas las marcas se lo tienen que hacer Entonces va a haber muchas presentaciones de muchas marcas Que van a pegarle a ese mercado Ese nuevo mercado que va a estar aquí aproximadamente ya en México Así que bueno el día de hoy tenemos muchísimos invitados Veo aquí mucha gente Me da mucho gusto verlos Gracias a todos ustedes Tenemos representantes de Mitsubishi Corporation También tenemos a nuestros amigos de distribuidores Por supuesto también veo aquí a amigos de la prensa Y también tenemos un invitado muy especial Que viene desde Japón Él es Atsushi Gomi Así que les pido un fuerte aplauso para él Con él vamos a estar platicando un poquito más adelante Porque será él quien nos presente Outlander PHEV 2023 Y estoy muy segura que van a quedar sorprendidos Espero también que hayan disfrutado la primer parte del Nido de Quetzalcóatl Todas las visitas que tenemos, vistas que tenemos por ahí Realmente preparamos cada detalle del evento con mucho cariño Y estamos muy felices que hoy nos acompañen en este importante lanzamiento Que la verdad creemos que es un lugar impresionante y muy padre para lanzar la camioneta Porque como saben Mitsubishi Motors es más de 110 años fabricando vehículos Creador de la tecnología Ploying Hybrid Más de 110 años fabricando vehículos Ganadores de los rallies más importantes Y estamos muy convencidos que este lanzamiento será un parteaguas para el segmento Y también será un importante lanzamiento para todo el equipo Porque hemos trabajado muchísimo Así que pues si me lo permiten y sin más por el momento Quiero dar la bienvenida a Jorge Vallejo, nuestro presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México Muchas gracias a todos ¿Cómo están? Buenas tardes ¿Qué gusto saludarles? Un placer estar aquí en este gran venue Los veo todos muy bien, me pidieron que me pusiera también el sombrero para estar a la par de ustedes Entonces, un placer, un placer de verdad estar con mucho cariño, mucho orgullo Y mucho honor en este gran lugar, este gran sitio Y además es emblemático por diversas razones Primero, bueno, por las vistas, obviamente por la arquitectura, el desarrollo, el diseño Más obviamente todo lo que hemos venido trabajando conjuntamente para mostrarles este gran sitio Sin duda alguna, un excelente producto en su diseño, en su desempeño, en su performance Con ustedes Anita, bienvenidos Muchas gracias Jorge, pues muy emocionada ¿Qué tal cómo están todos ustedes? Y la verdad, aquí tenemos una gran figura Gomi-san, es un placer para mí de invitarles a que te presentes todos estos hermosos aspectos de este nuevo vehículo Entonces, por favor, vámonos Hola a todos, mi nombre es Gomi, soy el presidente de la nueva VHF ¿Puedo hacer mi presentación? Sí, por favor, vámonos Bueno, este es el día que estoy esperando por seis años Empecé la creación de producto hace seis años Y recuerdo que estaba viajando por la creación de producto Como miembro de producto Ya finalizó la presentación, ahí está el nuevo modelo La verdad, así ahorita desde lejito sí se ven muy bien, los rines se ven de un tamaño enorme Y pues esperar a que se mueva un poquito la gente para poder grabarlas Para poder enseñárselas bien más a profundidad Ahí está Leric Para ya poder enseñárselas bien bien como se debe Ahí está el issue de Mitsubishi que viene desde Japón Nos dio la plática en inglés Algunas cosas no entendí para ser muy sincero Pero sí se le entendieron varias cositas Así que ahorita se las voy a enseñar bien para ver qué tal, cómo se ve por dentro y por afuerita Más de cerquita Ahora sí ya llegó lo más rico que es la hora de la comida Ahí está toda la mesa, está enorme la mesa En la que vamos a estar el día de hoy Para que salga el buen Eric, para ahí está Gabriel, ahí está Richie Qué show Tus redes amigo, avéntale promo Conductores a la sala, en todos lados Gabriel Gabriel Rodríguez, estilo de bien nadie Agua así, es picoso Es de los grandes Pero bueno, ahorita nos trajeron esto A ver, vamos a probarlo, a ver cómo sabe Tarda un poquito en llegar Pero ya está aquí la comida Que es lo más importante Vamos a comer Porque ya me estoy muriendo de hambre La verdad ya tengo mucha hambre Y... Qué buena convivencia Qué buena convivencia está todo por aquí La verdad Me estoy pasando muy bien Y por último Lo más importante Que es el postrecito Todos degustando de su postrecito Está muy rico la verdad La neta está muy muy rico el postre Miren cómo se ve el lugar por aquí adentro Está hermosísimo Cómo se ve por aquí adentro, eh La verdad está muy coqueta Tenemos plantitas por aquí Tenemos muchas cositas por aquí Oigan Este lugar está hermosísimo Como no se imaginan, eh Wow Míralo nomás Míralo No mames Si esperan que traía un Lexus Que salga y se ve el Lexus Así Se ve el Lexus Que se ve que soy diputado De hecho No mames, cabrón Porque ya te gustó, ¿no? Ya te veo la barra Ya te grabas comiendo, wey Me estamos yendo de malo, wey Ya sé, wey Sí Y E